Hubo enfrentamientos sin donde en la Universidad Mayor de San Andrés en Cochabamba. Estudiantes de la carrera de Ingeniería Financiera se enfrentaron. El por qué, conocemos a continuación. Vinieron un grupo de choques, nos matones, vinieron y nos empezaron a amedrentar, nos empezaron a agredir, nos hicieron escapar de las aulas. Primero nos han echado gas y después han habido petardos y nosotros todos nos hemos echado a correr. Nos hemos asustado, no sabíamos irnos a nuestras casas. Ha pasado algo realmente muy lamentable. No sé qué quieren en la U, la verdad. Tengo palabras ya para expresar cómo el actuar de esas personas. Dos frentes postulaban para subir el Centro de Estudiantes de Ingeniería Financiera en la Facultad de Economía. Finalmente uno fue inhabilitado, lo que desató la violencia. El otro frente, que es trabajando por financiera, no ha presentado sus papeles indicados. Y bueno, les ha llegado ese miedo, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer. Teníamos miedo con lo que ha pasado en La Paz, con lo que ha pasado en Potosí. El Comité Electoral ha agarrado las ánforas y se ha escondido y se ha escapado porque venían a agredir a las mujeres, a los chicos, a todo el tema estudiantil. Porque no vinieron estudiantes. Pueden ver en videos, no vinieron estudiantes. Vinieron literalmente otras personas fuera de la universidad. Así, en medio de una guerra de petardos, estudiantes de la Catedral de Ingeniería Financiera fueron a las urnas durante esta jornada para elegir un nuevo centro de estudiantes. Los tres vocales hemos llevado a las elecciones tranquilas, transparentes, han habido algunos problemas. Pero eran aquí abajo gente que no era de la carrera, incluso las elecciones de financiera. Son el centro de estudiantes para la carrera de ingeniería financiera. Son el centro de estudiantes para la carrera de ingeniería financiera.